Se quedarán asombrados cuando vean a este anciano, porque su aspecto se parece a alguna criatura de fantasía del Señor de los Anillos. Y el estado general de todo su cuerpo no hace más que desconcertar a la gente. Está cubierto de escamas de suciedad, sus ojos casi no pueden verse y su olor puede sentirse a distancia. Pero es un hombre desaliñado que está perfectamente sano y, lo más importante, conforme con su vida. Su historia ha sido viral en la red desde hace ya varios años, y sus fotos ya le han dado la vuelta al mundo. En definitiva, todavía hay muchas personas extrañas y misteriosas en el mundo, y este anciano es una de ellas. Amu Haji, de 80 años, vive en el sur de Irán, y difícilmente se imaginaba que al abandonar la higiene a los 20 años, se convertiría en una celebridad internacional cuyo nombre incluso estaría en el libro Guinness de los Récords. Así es, amigos, han escuchado bien, Amu no se ha bañado en 60 años. Y en general, este personaje desaliñado ignora todos los rituales de limpieza a los que todos estamos acostumbrados. Claramente esto suena como un disparate, ya que vivimos en un mundo de tecnologías avanzadas y un hábito básico como el de ir al baño cada día. Es algo habitual para nosotros. Pero hay un hombre en nuestro mundo que no se siente para nada incómodo por la presencia de la suciedad. Seguramente debe haber una razón por la que el anciano decidió renunciar a todo contacto con el agua. Y esta es la explicación. Según el propio Amu, a una edad temprana se le metió en la cabeza que bañarse puede causar enfermedades, ya que este hombre le tiene un verdadero pánico al agua, y siendo adulto sigue convencido de que es mejor estar sucio, pero completamente sano. Este es el secreto de su longevidad. Bueno, al menos eso es lo que piensa el anciano. Pero ¿saben qué más es sorprendente? El hombre más sucio del mundo no tiene problemas de salud con este modo de vida. Y siempre está encantado de compartir su rutina diaria con cualquier interesado, aunque evita el tema de la higiene a toda costa. Las consecuencias de este modo de vida se perciben incluso a 10 metros de distancia. Y el aspecto de Amu se parece al de un troll real de una cueva. Su piel está cubierta de una gruesa capa de suciedad y su textura se aseméja a la de un elefante. Haji ha atribuido todos sus infortunios y sufrimiento en la vida a la higiene, y ahora incluso extiende su filosofía a todo lo que lo rodea. Por lo que usa harapos y duerme intencionalmente cerca de la basura. Cada vez que los turistas o los lugareños intentan obsequiarle al anciano comida de la tienda, se ofende mucho, ya que está acostumbrado a cuidarse solo. Su dieta suele incluir carne descompuesta de puerco espín, asada en una fogata y para evitar la deshidratación. Amu bebe unos 5 litros de agua turbia de una cisterna. Vive en una pequeña cueva en la tierra, y cuando hace mucho frío se traslada a una cabaña de ladrillos construida por los lugareños especialmente para su excéntrico pero mundialmente famoso anciano. Supongo que no le sorprenderá saber que el ermitaño le agrada totalmente vivir así, y que tales condiciones son más que suficientes para su modo de vida primitivo, ya que durante todo el día se limita a tomar el sol o a dormir. Amu nunca ha trabajado en ningún lugar, tampoco dice nada acerca de la historia de su familia, ya que desde que la gente tiene memoria, siempre ha estado solo, nadie se acuerda de cómo o de dónde ha venido. Otra cosa muy curiosa es que Amu nunca se ha preocupado por su salud e incluso por hábitos tan poco saludables como fumar. Lo considera algo normal. Un curioso fotógrafo compartió una vez un paquete de cinco cigarrillos con Amu, y sin pensarlo, el anciano se los fumó todos a la vez. De hecho, fueron estas fotos las que más tarde dieron la vuelta al mundo. Otro de los objetos más preciados entre las posesiones del ermitaño es un casco sucio, que en invierno lo usa como un gorro, y un pequeño espejo de motocicleta con el que observa su reflejo. Así es como el hombre más sucio del mundo se cuida la barba y el pelo. La razón de esta dedicación a cuidar mínimamente de sí mismo puede ser la búsqueda de una compañera de vida que comparta el modo de vida del ermitaño. Seguramente la condición principal para Amu sería la aprobación de su filosofía y no un mero intento de reformar o cambiar al anciano. Los lugareños han intentado bañar a Amu varias veces, pero él ha escapado cada vez y está muy orgulloso de ello. También es curioso que el anciano no tenga un trastorno mental, es plenamente consciente de todo lo que sucede a su alrededor, y puede ser alguien muy entretenido para conversar. También es todo un bonachón, al menos eso es lo que la gente dice de él. Quizás se podría pensar que Amu es infeliz, pero en realidad no lo es. No piensa en las facturas pendientes de los servicios públicos, ni se preocupa de que alguien le robe sus cosas. No piensa en el mañana en absoluto. Simplemente se siente feliz aunque carezca de posesiones y de una casa. En fin, una vez más hay mucha gente extraña en el mundo, y Amu es definitivamente una de estas personas. Pues ya no sé qué más se podría añadir, simplemente escriban su opinión, qué piensan personalmente de toda esta historia. Eso es todo por hoy, denle me gusta al video si les gustó y hasta pronto.